Una mañana más fría de lo que veníamos enfrentando o viviendo durante todo el verano Hoy hace más frío En este video ya estamos aquí listos Aquí está seteada mi vela El motor, acá lo tengo de este lado Ahorita lo voy a calentar Voy a buscar, utilizar por primera vez en esta cubic de 21 metros el acelerador El acelerador, tengo un video completo Que estás viendo aquí En el que explico todo lo que es el acelerador Cómo funciona, ventajas, etc Pero esas pruebas yo las hice con la cubic de Luis Que es más grande Entonces ahora voy a intentar utilizar el acelerador Junto con los trims Con esta que es la de 21 metros que ya es mi vela oficial Y ver cuál es la velocidad máxima que puedo alcanzar Entonces realmente de eso se trata el video únicamente Tengo otro video en el que hablo un poco de la velocidad Es un video muy visto Que el video se llama ¿Qué tan lejos puedo volar? Y pues la velocidad es un factor clave A la hora que hablamos de distancias que puedes recorrer Entonces este es el video que estás viendo aquí ¿Qué tan lejos puedo volar? Donde también hablo de velocidad Realmente en este video lo único que voy a hacer es Hacer un recorrido probablemente de vuelta O un triángulo Y poder estimar la velocidad máxima de mi vela Aprovechando también que prácticamente no hay viento Que sería como las condiciones ideales para realmente saber a qué velocidad puedo volar Como saben la velocidad la determina mucho más la vela El diseño, la configuración, el uso de trim y acelerador Más que el motor o la cilindrada del motor Entonces pues vamos a ver cómo nos va Les digo una mañana en la que hace mucho frío Aquí echándome el cafecito Saludos Si no estás inscrito en el canal Suscrito al canal Acuérdate de suscribirte Y si eres nuevo viendo el canal Te invito a que vayas Tengo un montón de videos Con información bien valiosa Que seguramente te puede ser de utilidad Saludos Dos Tres Checo Traigo volteado Tengo que aterrizar porque no traigo bien Esta banda izquierda está torcida Y pues obviamente no es seguro Para hacer las pruebas que quería hacer Si fuera a hacer un vuelo normalito Igual ya si me quedaba Ni modo Hay que hacer las cosas al día Por eso es importante luego luego checar Una vez despegando hay que checar inmediatamente Que todo esté bien Y si no Pues corregir Dale, dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Vamos a setear rápido Lo bueno es que no batallé nada Para despegar Porque con este vientecito Y acostumbrado a despegar sin viento Pues Una chulada Va a ser un vuelo corto Porque está frío Y no traigo suficientes capas Bueno Ya la columna de humo Perfectamente nos indica la dirección del viento Es el mejor indicador Vamos, dale Todavía hay viento No, 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 no No, no Estoy soltando los seguros del acelerador Aquí está el acelerador Vamos a probar Puro acelerador Puro acelerador 60 kilómetros por hora Ya traigo suficiente altura Para que sea seguro No, no, no No, no, no Traigo viento de cola Ok No puedo hacer las pruebas de velocidad Porque ya ven que tuve un mal O sea, despegué Traía estas bandas torcidas Y a la hora que se tiee Pues no me di cuenta Y esta Está torcida O sea, este es el freno Que va a la punta Trae una vuelta Entonces, a la hora que suelto Los trims Y empiezo a acelerar Esta no trae todo el recorrido Y entonces me empieza a girar A la derecha A la derecha Entonces, pues no No, no lo puedo hacer Sin embargo Si vi 70 kilómetros por hora Con viento de cola O sea, aquí traigo viento de cola Bueno, pues como vieron No pude concluir la prueba Fue un fail Porque No estaba La línea El tip steering O sea, la línea El freno que se utiliza Cuando estás a máxima velocidad Que va a la punta Traía Estaba mal puesto Entonces Original dije Originalmente dije Bueno, no creo que afecte Este Estaba muy estable Y traía buena altura Pero si afecta O sea, a la hora que Que me iba Abría trims Y empezaba a acelerar Y había una tendencia A jalarme la izquierda Porque La punta estaba Esa línea estaba un poco acortada A lo mejor una pulgada Dos pulgadas Entonces Pues fail Si alcancé a ver Una velocidad máxima A la que yo no había llegado Pero posteriormente En otro video Espero hacer la misma prueba Tener mejores datos Obviamente todo correcto Y Y poderles compartir eso Y por otro lado La importancia de verificar En cuanto despegas De un lado Y del otro Que todo esté correcto Para que después No vayas a hacer algo en vuelo Que te ponga en riesgo Entonces Esa sería la recomendación Al despegar Verificar de un lado Y del otro Lo repaso en algunos videos Que he subido Lo comento Pero pues bueno Y en esta vez me tocó Que de un lado estaba mal Tuve que aterrizar Corregir Pero en esas carreras Pues no me fijé Y la línea que va a la punta Traía una vueltecita de más Y entonces no quedó Como yo quería Pero bueno Finalmente les comparto el video De algo Les puede entretener O les puede servir Saludos